La Secretaría de Salud confirmó un nuevo deceso y 10 contagios más por COVID-19 en Nuevo Laredo, entre ellos el de un niño de un año, con lo que estos saldos se disparan a 17 fallecimientos y 169 casos positivos, respectivamente, en la ciudad. El fallecimiento es el de un hombre de 55 años con antecedentes de enfermedad crónica y los nuevos pacientes positivos son hombres masculinos de 66, 10 y un año, respectivamente, y 7 mujeres de 54, 48, 2 de 41, 39, 21 y 6 años. Nuevo Laredo también registra 119 casos sospechosos y 42 pacientes recuperados. Las autoridades de salud insistieron en el llamado urgente a los ciudadanos para quedarse en casa como la medida más efectiva para frenar los casos positivos.